de nuevo insiste Guatemala va a venir el primero remate golazo 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 goooooool del azul y blanco goooooool de Guatemala goooooool claro primero fue el de grito Figo Montaño sobre toda la punta de la izquierda para ganar el fondo no pudo levantar el centro pero si trazó diagonal hacia atrás y de ahí parte un pase perfecto saliendo la saga mexicana entrando Kimi Ordóñez si Kimi Ordóñez al 38 48 con 40 apareció saltando entre los zagueros mexicanos y ya sacándoles un cuerpo de ventaja para vallar al arquero mandar la pelota contra el arco y mandarla al fondo para el primer tanto Guatemala le está ganando a México 1 a 0 Guatemala pone el primer peldaño cabino a Indonesia 2023 y lo escucha por emisoras unidas otra vez Kimi Ordóñez es el diferente el jugador que llega para hacernos soñar y despertarnos con esta grandísima alegría Marco Tulipuerto picando contra remate con la mano al fondo gol gol de México a 17 del final error 1 cometer la falta donde habíamos dicho que teníamos que cuidarla error 2 no lograr despejar adecuadamente el servicio y dejar solito a Rodríguez para que mandara la pelota al fondo y marcara el 1 a 1 del partido atajado no 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 atajado Nonde Moreno una vez más la figura Bantraff del partido acaba de tapar y sus compañeros mandarón a tiro de esquina se va a pegar de pierna derecha remate y ya paró la paró ¡Azul! ¡Gol! ¡Gol de Guate! Gol del azul y blanco, adivinó muy bien el arquero Telles, pero llevaba potencia. Vino violante, la tapó. Gol, atajado, no, 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 de Moreno. Sobrado violante, grande Moreno acaba de atajar y México falla sus primeros dos remates, Marco Tulio. Sin cabina el zurdo, remata, ¡Golazo! Gol del azul y blanco. Adivinó el portero, pero la pelota iba fuerte y suficientemente raso. No vino remate para afuera. La tiró Leone para afuera. Atención Guatemala, esta puede ser, esta puede ser si Guatemala no estaba al Mundial. Preparen los cohetillos, preparen las serpentinas, preparen la cerveza, preparen lo que quieran, prepárenlo porque... Si Guatemala anota, Guatemala va a la Copa del Mundo. Sin el remate, la perdió Guatemala. La perdió el costa, le pegó. Carlos Santos, demasiado sobrado, le acaba de fallar. Y Guatemala está ganando 2 a 0, pero todavía tiene opción al empate del equipo mexicano. Rodríguez remató con todo. ¡Ay, la pelota al fondo para gol del equipo mexicano! Y esto se puso 2 a 1, Marco Tulio. La falló de nuevo Guatemala y le dio vida a México. Y de las cenizas, Bantes. Pero qué manera más sobrada de cobrar el tiro. Y la puso ahí nada más a la par del arquero que tira el cuerpo abajo. Y México va por el empate, Marco. A ver, Moreno, a crecerse y hacerlo todo por sus compañeros como ha estado durante todo el partido. Freddy, ¿qué está tomando? Que yo la mejor cerveza, Brian González. Le va a pegar de pierna zurda la pelota. Espera en el fondo. Moreno la tapó. Darío la tapó. Que suene la marimba. Guatemala está en el Mundial. ¡Que Guatemala está en la Copa del Mundo! Ahí está el trabajo de los muchachos. Ese grupo de jóvenes han conseguido lo que se creía imposible. Abrazo profundo de Loredo y la chula. El trabajo de los muchachos. Lloren, celebren, hagan lo que quieran. La selección nacional de Guatemala con un extraordinario portero nacido. En la tierra de los cuchumatanes acaba de clasificar a la Copa del Mundo. Y va por el boleto a los Juegos Olímpicos. Guatemala en tanda de penales se alivina al gigante. Guatemala en la tanda de penales deja atrás al equipo mexicano. Y de esta manera no ha costado más que lágrimas, sudor y llanto seguramente por parte de los jugadores. Extraordinario el joven Jorge Moreno. Un monumento en la calzada Caipil Balán para el jugador más importante de esta selección. Marco Tuli Puerto.